Hoy te traigo la última versión oficial de WhatsApp Plus. Ignora a este Vegeta Nalgón. Específicamente hoy vamos a ver cómo actualizar la versión que tengas de WhatsApp Plus. En este caso yo incluso tengo un tema personalizado que acabo de hacer para demostrarte que actualizar es muy sencillo y además se guarda toda la configuración que tú ya tengas de tu WhatsApp en la versión anterior. En este caso vamos a mostrarte que estamos hablando de una versión anterior. Voy a Plus Configuraciones, vamos a Actualizaciones, ahora Historial de Cambios de WhatsApp y te voy a mostrar que esta es una versión que tengo, la versión 22.00 de YesiMods. Puede ser que tenga la versión 17 de AlexMods o cualquier otra versión anterior incluso de YesiMods. No importa qué desarrollador sea, YesiMods o AlexMods, ambas se actualizan muy fácil a la última versión de AlexMods. Y para actualizarlo entramos al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí vamos a entrar a mi página web, donde vas a hacer clic aquí donde dice Descargar WhatsApp Plus e Instalar Gratis. No te preocupes que esta noticia siempre la voy a dejar anclada para que siempre la encuentres fácilmente. Ahora vamos a bajar hasta este botón naranja que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Aunque más abajo están mis temas personalizados, pero eso lo veremos en otro momento. Una vez aquí dentro vamos a ver las últimas versiones de los principales desarrolladores, como esta de acá que es la última versión de YesiMods. Aquí abajo está la última versión oficial de AlexMods. Y hace poco salió una versión beta de AlexMods que era la versión 18.00. Pero ya la saqué de mi página porque no está operativa, dejó de funcionar. Así que por ahora he dejado la última versión oficial de AlexMods que es la 17.10. Pero bueno, sin darle más vueltas vamos a descargar la última versión oficial de AlexMods. Hacemos clic en este enlace y me lleva a descargar desde Mediafire. Una vez que empieza la descarga, esta puede demorar según la velocidad de internet que tenga tu vecino. Digo que tengas tú. Así que vamos a adelantar un poquito el video hasta que termine de descargar. Y una vez que termina, hacemos clic sobre la aplicación y nos va a preguntar si queremos instalar esta actualización. Aquí dice, inclusive reconoce si has tenido una versión de WhatsApp Plus anterior y te pregunta si la quieres actualizar. Así que le vamos a dar clic a instalar. Como ves, no he borrado nada de mi WhatsApp, no he hecho copia de seguridad, no he hecho nada. Solamente descargué y luego ejecutamos al instalador. Y listo. Y ahora solamente le vamos a hacer clic en abrir y ya está. Es más, como ves, inclusive el tema que tenía queda guardado. La configuración que le habías dado, los ajustes, los efectos habilitados o no. Todo queda exactamente igual. Ah, pero tú me dirás, mi querido otaku. Al momento de instalar de JesseMods a AlexMods, ¿se puede desconfigurar algo en tu WhatsApp? Pues no te preocupes, porque todos los temas personalizados que te hago son compatibles con ambas versiones de AlexMods y JesseMods. Así que pídeme los temas que quieras. Y no olvides seguirme para estar actualizado. No olvides seguirme para estar actualizado.